Este es el mamá, ¿eh? Tiene como patón de piso, esa mujer. ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¡Dónde pasa! ¡Saludíte, hijo! ¿Dónde pasa? ¡Dónde pasa! ¡Dónde pasa! ¡Dónde pasa! ¡Dónde pasa! Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes amigo a ti Se va durando mi alma Se va durando cada día más Encino de mi esperanza Porque la espina no me dice nada Aunque le ponemos las piedras ¡Vamos! Se va muriendo mi alma Y no te sientes así Y no me apagás Si no me voy a dar Mi amor Si no me déjame No me voy a resistir Hoy fui a otro se quedó, como la luz que nunca se amó, como la luz que nunca se amó, como la luz que se queda, y nunca mereció. Y olvidar, no es posible olvidar, no es posible olvidar, yo no tengo ganas, nada más verás en mí. Pero no es posible olvidar, no es posible olvidar, yo no tengo ganas, nada más verás en mí. No es posible olvidar, no es posible olvidar, no es posible olvidar, no es posible olvidar, yo no tengo ganas, nada más verás en mí. No es posible olvidar, 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 yo no tengo ganas, nada más verás en mí. Pero no es posible olvidar, no es posible olvidar, no es posible olvidar, no es posible olvidar, yo no tengo ganas, nada más verás en mí.